Chica, este es uno de los videos que tienes que guardar, que no lo puedes dejar pasar porque en menos de 3 minutos te va a enseñar a usar esto. Y antes de que me digas, ya sé que no tienes máquina, así que córrele a la casa de tu abuelita y robáselo por unos días, unos meses, o no lo sé, quizás seas hasta la nueva diseñadora que saca a la familia de pobre. Mira, no lo sabemos. La primera cosa que te voy a decir, no importa si es una mecánica como estas o digital, ¿cuál es la diferencia? Pues que trae una pantallita ahí que es digital, ¿verdad? Y ojo, porque no importa la marca, no importa el modelo, todas las máquinas tienen las mismas funciones y ahora sí te voy a enseñar cómo funciona. Todas las máquinas tienen una puntada recta, que es la 2, y una puntada en zigzag, que es la 3, que esas son las más importantes para cualquier proyecto. La puntada recta es para pegar dos pedazos de tela, así, costura recta. Y el zigzag es en la orilla para que no se deshilache. Y un tip que te puedo pasar es que en lugar del zigzag, para que te quede más nice tu costura, puedes ponerle un falso overlock y me vas a preguntar, ¿cuál es el falso overlock? Y yo te voy a decir, no existe. Tienes que fijarte y la que se asemeje más en tus puntadas decorativas, que son estas que traen como dibujitos, es esa, es esa hermana. En este caso podría ser, mira, la 17 o la 24. Ahora, todas las puntadas traen un largo y un ancho, ¿ok? Para eso son las demás rueditas. Pero nada más hace que te fijes bien, por ejemplo, este zigzag se hace grande y se hace chiquito, este es el ancho. Y aquí hay unas rayitas de chiquitas hasta más largas, entonces este es el largo. Por ejemplo, en esta aquí eliges la puntada que tú quieras, ¿ok? Aquí está la 1 y aquí está el largo con las rayitas que te decía y este es el ancho, entonces aquí lo puedes ir modificando. Muy importante, costura que hagas, costura que le tienes que hacer un remate al principio y al final. Si no hacemos estos remates, estos hilitos se van a deshacer y se nos va a deshacer la costura, se nos va a ir el hilo. Así como se te fue tu ex, así que no lo permitas y haces un remate. No, mentira, lo que se fue, se fue que le vaya bien, que no lo creemos aquí, adiós. Y bueno, para hacer el remate ocupamos esta palanquita. Tenemos que presionar, ¿qué es lo que hace? Tú vas cosiendo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y presionas la palanca y va a coser hacia atrás, entonces te regresa ta-ta-ta-ta-ta. Y luego vuelves a hacerlo hacia adelante, ta-ta-ta-ta-ta y listo. Eso es un remate, es pasar tres veces como quien dice. ¿Cuánto debe medir? Pues medio centímetro. Yo sé que al principio te van a quedar de dos centímetros, pero no hay problema. Este también es para hacer el remate. Y si se lo preguntaban, pues esta es para subir y para bajar la aguja. Miren, ahí bajó, ahí subió. Ahí bajó, ahí subió. Y pues ya que andamos por aquí, les voy a enseñar para qué es esto. Esto es para la velocidad de la máquina, entonces aquí es nivel principiante y aquí es nivel rápido y furioso. Y la última ruedita que está aquí pegada a la aguja nos va a decir sobre la tensión. Es decir, si tus hilos están quedando como flojitos, le vas a apretar. Si te están quedando la tela así, le vas a soltar. Y ya se me acabó el tiempo, pero si quieres una segunda parte, por favor, déjamelo en comentarios. Y si quieres aprender a coser bien, hacerte tus prendes y hacer tu propio negocio. Tenemos una promo que ni Obama la tiene, así que checa el link porque ya se va. ¡Ya se va!